Para Mexicana de Cobre, lo más importante es cumplir con los requerimientos de nuestros clientes con una alta eficiencia en nuestras operaciones, optimizando los costos de producción. Las trituradoras terciarias, el etapa más importante en el proceso de trituración, son las que generan la granulometría apropiada para la alimentación de la molienda primaria. Por ser quebradoras de tipo hidrocono que se operan por presión para dar el ajuste del lado cerrado, los liners de la competencia requerían mucho tiempo para dar el producto deseado de menos media, con una reducción de la capacidad de la planta de trituración y una gran cantidad de material recirculante en el proceso. Al alimentar partículas con un tamaño menor a media pulgada, aseguramos que los medios de molienda de los molinos primarios puedan fracturar eficientemente las partículas, reduciendo la carga circulante y obteniendo el producto adecuado para nuestras posteriores operaciones. Por lo tanto, tenemos que hacer un tamaño especial para ellos, que nos da un fito fino, que nos da un fito fino, que nos da un fito fino. para aumentar la capacidad, y desde el principio puede obtener el finero, menos 0.5 inches. Con nuestros liners, con el tiempo que están trabajando, pueden obtener más productos, también más capacidad, más tonos. Los liners de la competencia trabajaban de 2,000 a 2,800 horas, aproximadamente 1.5 millones de toneladas. Con baja eficiencia en la generación de finos, tenemos únicamente un 35% de eficiencia, y con las liners de Mezzo, se consigue una eficiencia de hasta el 60%. Los liners de Mezzo trabajan desde un inicio, generando el producto deseado de menos media pulgada. Aceptan una mayor capacidad durante toda su vida útil, y generan más finos. También tiene menos ring bounce, o power spikes. También tienen que trabajar mucho con la presencia. Nuestros liners hacen una presencia muy estable, sin afectar la producción. Creo que este desarrollo ha tenido muy buenos resultados, pero pienso que si continuamos con la colaboración de ambos equipos, podemos tener aún mejores resultados. Los próximos pasos van a las primeras. Las primeras están haciendo un mejor diseño, con un alto cromo para concaves, y un diseño especial para mantas. ¿Por qué? No